Y al fondo de una tumba fue a parar un hombre durante un entierro en Perú. El sujeto perdió el equilibrio mientras bajaban el ataúd con unas cadenas y aunque intentó saltar al otro lado resbaló y el sarcófago le cayó encima. El impacto hizo que se abriera y tuvieron que subirlo de nuevo con el cadáver de la difunta a punto de salirse.